¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video voy a hablarles acerca del caso de Marvin Monterrosa Tenemos novedades, buenas noticias, pero antes que nada mi gente los invito a que se suscriban al canal, dejen su like y su comentario Y es que mi gente, para los que no saben o no vieron el video sobre el caso de Marvin Monterrosa El día de ayer faltando 10 minutos antes que terminar el partido frente al once deportivo Marvin Monterrosa cayó y tuvo que ser sustituido y fue atendido en el estadio y posteriormente fue llevado a un centro de asistencial Marvin fue ingresado y se quedó a pasar la noche en el hospital Pero el día de hoy Alianza Fútbol Club comunicó en sus redes sociales y dijo lo siguiente Informamos a los aficionados que Marvin ha sido dado de alta este día Y ya se encuentra en su casa con indicaciones de guardar unos días de reposo Se estará incorporando entrenos muy pronto ¡Vamos gran capitán! Así que mi gente Marvin Monterrosa ya está bien, ya está mejor Lo que Marvin sufrió fue una hipoglucemia Y para los que se preguntan que es hipoglucemia Dice que es estado de salud definido por la concentración de glucosa en la sangre anormalmente baja Así es que mi gente que bueno de verdad que Marvin Monterrosa está bien, está estable Que bueno, que bueno y ojalá pueda tener minutos el domingo Dudo que vaya a ser titular si no va a los entrenos esta semana Pero veremos la final del día domingo mi gente Por cierto, para quienes quieran ver la final estén pendientes Tanto de este canal como del secundario Y así mismo de Instagram y Facebook, la página de Facebook Porque por ahí estaremos informando mi gente para ver la final Los links están en la descripción del video para que me sigan Y ahora sí mi gente ya saben que yo la selecta El Salvador y la Fútbol Sobre todo si son revueltas, nos vemos en un próximo video Y vamos que vamos muchachos